¿Qué es lo que se podría hacer para que un congresista, un legislador, pueda empezar desde el inicio bien? Siempre se critica los famosos talleres de inducción que hace el Congreso. Ahora son talleres de tres días que vamos a hacer, por ejemplo, en un hotel, el pueblo que se hace casi igual. Ahora cuánto cuesta, felizmente no cuesta un medio al Congreso, la va a pagar la cooperación internacional. Pero lo ideal sería que inmediatamente que se producen las elecciones en abril, cada cinco años, los congresistas pues entren 90 días a prepararse realmente, a prepararse en hermenéutica parlamentaria, cómo se prepara un proyecto de ley, cómo se prepara un dictamen, cómo se debate en el pleno, cómo se procesa un proyecto de ley, cómo se pide consulta, opiniones especializadas, para que finalmente, en el momento de presentar un proyecto de ley, realmente esté empapado, empapado de lo que él quiere. Sería una muy buena idea. Entonces, el obrero que ganó la elección, el dirigente campesino que ganó la elección, el dirigente comunero que ganó la elección, realmente se prepara más allá de que no haya pisado la universidad o un instituto, porque la historia revela que hay obreros que han estado en el Congreso en el siglo pasado, pero han sido señores legisladores, y no han pisado la puerta a la universidad, porque se preparaban en derechos laborales, en legislación. ¡Gracias!